Buenas, en este video vamos a ver ruta flotante pero con direccionamiento IPv6. Hace unos instantes, en la clase le hemos estado asignando el direccionamiento IPv6, habilitando el enrutamiento con el comando IPv6 unica routing y poniendo sus respectivas direcciones IPv6. Parte importante es habilitar IPv6 en cada interfaz y luego asignar la direccion que corresponda o que se le asigne. Todas las interfaces tendrían que tener direccionamiento, en este caso, la parte de los seriales para que estos paquetes viajen a través de los enlaces que estaríamos conformando como WAM. En el escenario, en la parte al centro, podemos ver las direcciones IPv6 o los prefijos IPv6 que hemos utilizado. Igual a lo que sería el enrutamiento que se dio en el IPv4, nosotros estaríamos alterando la distancia administrativa. El comando IPv6 route estaría siendo la vc de mi ruta por defecto y yo le tendría que estar dando la dirección en donde yo quiero que se efectúe esta ruta. En este caso, nosotros íbamos a configurar que la ruta de abajo fuera la elegida como principal. Entonces tenemos que poner el enlace de arriba con una distancia administrativa mayor a 1. La otra interfaz sería la 010. Esta tendría que tener una distancia administrativa por defecto y ya con esto, esta instrucción le estaría diciendo que ella sea la mejor elegida. Nos pasaríamos a los otros equipos. En este caso, todas las demás las voy a estar poniendo con la distancia administrativa por defecto para que veamos el efecto de que se va a estar dando en el enrutamiento. Este sería para abajo. Luego tenemos a lateral la serial 1, lateral derecho. En este caso tendríamos serial 010. Si. 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 Bueno, esto sería lo suficiente para que los paquetes IPv6 viajen. Nosotros vamos a ver que el paquete tendría que pasar en dirección abajo. Tendría que pasar por el enlace 2001, dos puntos, 300, doble, dos puntos, pleca 64. O sea, en esta dirección. Para mandar este tipo de mensajes, yo tengo que irme a la ventana de Command Pro, entrar a la parte de simulación y digitar la IPv6 de alguno de los equipos del otro extremo. Bueno, en este caso vamos a ver la dirección del servidor. Sería esta. Sí, recuerden que IPv4 ya estaría completado en la clase y ya tienen el video de material de apoyo. Ahora, como yo estoy simulando, vean acá. En la parte de simulación ya me reconoce que es un mensaje de ICMP, pero para el protocolo IPv6. Si yo le doy, voy a minimizar esta ventana, capture forward. A la hora que lo evalúe el router, si la configuración fue efectiva, tendría que mandar el tráfico por la parte de abajo. Lo manda por la parte de abajo. Acá va a pasar algo. Si recuerdan, todas las demás, excepto esta, en todas las rutas, se pusieron IPv6 Road, doble dos puntos, fleca 0, y en este caso sería 0, fleca 0, fleca 0, sería el de arriba. Se puso el valor de 2. Este valor de 2 haría que el tráfico se vaya por la parte de abajo, que no se elija el de arriba. A la hora de que se evalúe en este router, la distancia administrativa hacia este lado es 1, y a este lado es 1. Por enden, puede ser de que el paquete se trate de enviar de este lado. Vean, el paquete regresa, el paquete se retransmite, y ya logra salir. Bien, ahora, esto viajaría ya al servidor. Ahora, de nuevo, la distancia administrativa de acá es 1, y por arriba es 1. Puede ser de que el paquete trate de retornar por la parte de arriba, y estaría válido, porque solo la distancia administrativa de este lado está como valor 2. Acá no puedo yo determinar por qué lado se va a ir, hasta ver la simulación. Bueno, se trata de retransmitir, se manda por arriba, y vean, en este caso se fue por arriba. Vaya, esto se va a hacer unas cuantas veces, se vuelve a retransmitir, y veamos en su zona de la máquina en qué estado está. Si ustedes ven, como acá la simulación hace todos los pasos, que se demora un paquete en llegar, ya tengo yo que me contesta la dirección IPv6. Entonces, lo voy a simular de manera rápida, para que no se nos demore tanto. Yo creo que ya este sería el último. Ahí está. ¿Sí? Entonces, en este caso, no pudimos ver de que fallara un paquete. ¿Sí? Por algo, el simulador logró mandar todos los paquetes hacia su destino sin que se perdiera alguno. Vale, esto sería la parte de ruta flotante. Si yo quisiera, vamos a hacer algo adicional. Tratar de manipular qué. Voy a salirme de la simulación. Que cuando se evalúe acá, no retorne el paquete. ¿Qué podría yo hacer? Voy a volver a mandar el paquete ICMP. Y quiero que vean algo. Se va a evaluar. Ese paquete se va a tratar de retransmitir por este lado. Entonces, si yo quiero evitar eso, voy a hacer algo. Por el lado del serial 010. Por el lado del serial 010 voy a poner el valor de 2. Voy a descartar la simulación y en este caso, ya el paquete tendría que llegar a su destino o por lo menos atravesar este router sin tratar de enviarlo por este lado. En otras palabras, lo que vamos a hacer a continuación es que uno de los paquetes no haga un intento por una ruta por donde viene. Vean, ya tiene el valor de 2 acá. Entonces, el paquete tiene que automáticamente salir. Se manda por abajo. ¿Vean? Entonces, manipulando la distancia administrativa, nosotros le hemos dicho al paquete no trate de retornar aunque antes había las distancias administrativas con el valor de 1 de este lado y de este lado. Al afectarlo, nosotros le estamos diciendo no intentes enviarlo por este lado. Ahora, en términos de enrutamiento estático es bien complicado estar manejando según el según las topologías que puedan existir y según los cambios que en la red se puedan estar dando. Si se cayera uno de estos enlaces nosotros tendríamos que volver a alterar las distancias administrativas para darle un flujo de tráfico más coherente. Con la parte de rutas flotantes del protocolo IPv6 llegaríamos hasta acá y pasaríamos al siguiente tema. Gracias. Gracias. Gracias.